Frecuencia Legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto ley número 097, 2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Los derechos son un hecho y no los puedes olvidar. Yo decido cómo, cuándo, dónde y con quién quiero estar. Cuando iremos que la vida muchas vueltas puede dar. Y que todo tiene un tiempo y no te tienes que afanar. De que juzgue mi camino yo le presto mis zapatos. Y pa' todo esto yo le vengo a dar un dato. Tráete ser bonito y actúe en con humildad. Y la sana convivencia siempre prevalecerá. Los derechos son un hecho y no los puedes olvidar. Yo decido cómo, cuándo, dónde y con quién quiero estar. Y miremos que la vida muchas vueltas puede dar. Y que todo tiene un tiempo y no te tienes que afanar. Nuestros sueños en la vida los podemos alcanzar. Con amor y sacrificio todo se puede lograr. Vamos todos de la mano este mundo a transformar. Y servirte gran apoyo a toda la sociedad. No dejemos que las malas decisiones nos destruyan. Que lo bueno llegue y lo malo huya. El saludo cordial para todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia. En este programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy domingo abrimos esta emisión con esta canción sobre derechos sexuales y reproductivos. Un tema musical inédito sobre estos derechos. Que fue realizada por los estudiantes de la institución educativa SESUM. Pertenecientes al proyecto de educación sexual. Una institución educativa en el departamento de Córdoba. Y que además ha sido impulsada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una canción que se lanzó en el año 2019. Y es que este tema musical, además de que acá acostumbramos a traer estas canciones inéditas. Pues nos recuerda que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. En iniciativa a la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Precisamente desde el año 2010. Con intención de promover los derechos sexuales. La diversidad sexual. De una forma placentera. Sin discriminación o riesgos. Así saludamos hoy a nuestros oyentes. Y continuamos ahora con todo el resumen informativo. De toda la actividad legislativa de esta semana. Estamos en Frecuencia Legislativa. Programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy continuamos hablando de economía. Porque se inició el debate del presupuesto general para el 2023. El gobierno y los representantes discutieron sobre la distribución de los 401 billones de pesos para el próximo año. Natalia Augustos con los detalles. 401 billones de pesos será el presupuesto para el próximo año contemplado en el proyecto de ley. Que ya inició su discusión en las comisiones económicas conjuntas. Temas tan sensibles como los subsidios, la educación y la vivienda estarán en primera fila. Al respecto habla la representante Olga Lucía Velázquez del partido Alianza Verde. Le estamos pidiendo al gobierno, uno, crear una subcomisión para que analicemos todos los subsidios que hay a través del presupuesto. Que significan cerca del 10% del presupuesto general. ¿Por qué revisar los subsidios? Porque hay gente que recibe subsidios y no los necesitan. Los representantes propusieron destinaciones para los recursos. Habla el representante Alexander Bergúnez del Partido Liberal. Hemos encontrado que de esos 10 billones de pesos de adición, muchos de ellos se destinen a la inversión. Que se vaya parte de este presupuesto al sector de la vivienda, al sector de agua y sanamiento básico. Asimismo, el representante Juan Fernando Espinal del partido Centro Democrático. Nos preocupan varios temas. Primero, que ella establece que el 82% de los recursos del Ministerio de Minas estarán destinados a subsidios. Lo segundo es que le faltó un poco de profundidad en los rubros del presupuesto de una cartera tan importante. Y lo tercero, le insistí a la ministra, estoy de acuerdo con una transición energética justa, pero con un equilibrio para garantizar la seguridad energética del país. La discusión continuará en los próximos días para ajustar el presupuesto a las necesidades de los colombianos, informó para Frecuencia Legislativa Natalia Augustos. A propósito de presupuesto, la Comisión Séptima de la Cámara, que trabaja a temas sociales, escuchó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se manifestó que los recursos para el cumplimiento de sus programas están garantizados para este año. Precisamente el director encargado del Instituto, Gustavo Martínez. No existe ningún riesgo de que en 2022 no exista algún servicio o exista alguna dificultad en un servicio del Instituto. Está totalmente garantizado. El Instituto pidió aumentar el presupuesto para el próximo año en fortalecimiento, primera infancia y familia, pero los representantes hicieron un llamado para fortalecer otros temas como el de la ampliación de la planta. Así lo manifiesta la representante Marta Alfonso de la Alianza Verde. Que ha sido una demanda de los trabajadores y trabajadoras del Instituto, que tienen unas cargas muy altas y hoy no están garantizando el acceso a servicios y derechos de una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en todo el país. El representante de las Curules de Paz del Sur de Bolívar, Juan Carlos Vargas. No está claro cómo hacer la intervención en el sector rural, en municipios como los nuestros, municipios PEDET. Prácticamente en los corregimientos y en las veredas no hace presencia el ICBF. Asimismo el presidente de la Comisión Séptima, Ande Escap. Escuchamos a la presidenta del Sindicato del Bienestar Familiar contándonos cómo esa contratación tampoco está prestando el servicio y eso es lo que la gente está esperando al final en los territorios, que se dé y no se está cumpliendo. Entre tanto, los congresistas manifestaron que se espera muy prontamente el nombramiento de un director en propiedad para el ICBF. En varias ocasiones se han presentado reformas ante el Congreso de la República con las que se busca habilitar a la fuerza pública para que participe en elecciones. Esta vez no es la decepción y ya se radicó nuevamente una iniciativa en este sentido. Catalina Cadena nos cuenta. En esta ocasión el autor de este acto legislativo es el representante a la Cámara Santanderiano, Juan Manuel Cortés, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien fue piloto de helicóptero y es parte de la Reserva Activa de Carrera del Ejército. Esto señaló el congresista durante la erradicación del proyecto. Estamos socializando el proyecto de ley 134 por el cual los militares y policías puedan sufragar en silencio, teniendo en cuenta el artículo 13, el artículo 40, lo que se reza en la Constitución Política. Muchos tienen miedo de que los militares y policías puedan votar, pero hoy les digo que tienen que tener tranquilidad. Un país desarrollado como Estados Unidos ejerce ese derecho al sufrago. Nosotros no podemos ser inferiores a ellos. Y les puedo dar las garantías que las fuerzas militares de Colombia y la policía son desarrolladas también como ese país y tenemos que darle la oportunidad para que ellos puedan ejercer la democracia en silencio. Ese es el proyecto de ley que vamos a socializar hoy, teniendo en cuenta también que tenemos que tener en cuenta el derecho a la igualdad, que es importantísimo. Si los otros funcionarios públicos pueden ejercer ese derecho, ¿por qué los militares no? El acto legislativo del representante Cortés deberá superar ocho debates para reformar la Constitución, en el artículo 219, donde se expresa que los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en el servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena. Continúa la polémica por la no presencia de Colombia en la sesión extraordinaria de las organizaciones de estados americanos, OEA, donde se condenó la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Representantes reaccionaron a esta decisión. Juan Andrés González con la información. Las bancadas en la Cámara reaccionaron de diferentes maneras frente al silencio diplomático por inasistencia a la sesión de la OEA por parte del Gobierno, donde se votó una resolución rechazando la violación de los derechos humanos por parte de Nicaragua. Del partido Cambio Radical, el representante Víctor Tobar citará un debate de control político. Que presentemos un debate político al ministro Leiva porque es lamentable que Colombia, país donde se creó en el 48, la OEA no hubiera participado cuando estamos viendo todo lo que está pasando en un país que es de dictadura. El representante Cristian Garcés del Centro Democrático anuncia que citarán la moción de censura al canciller. Nosotros vamos a realizar un debate de moción de censura al canciller Leiva por no haber participado de esa reunión. Asimismo el representante Germán Rosso del Partido Liberal. Es que el gobierno empiece a definir una política clara de relaciones internacionales con cada uno de los países. Una vez definido esas posturas, nosotros tenemos que entrar a fijar posiciones en cada una de las actividades internacionales que nos toca hacer ejercicio. En las próximas plenarias se decidirá si se acepta la moción de censura que proponen los partidos de oposición. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Andrés González. Con el objetivo de fomentar las prácticas deportivas en los niños, niñas y adolescentes del país, se radicó un proyecto de ley que busca tramitar mayores recursos para el fomento de programas deportivos para esta población. Información con Catalina Cadena. En las motivaciones del proyecto se indica que según cifras del Ministerio del Deporte, al sistema de reserva deportiva solo acceden 1.500 niños y adolescentes en todo el país, es decir, el 0.011% de esta población. Por eso esta iniciativa de la senadora Nadia Abel y la representante Juliana Aray del Partido Conservador. La representante así se expresó sobre la iniciativa. Hoy nos sentimos contentos de radicar este proyecto junto con nuestra senadora Nadia Abel para poder beneficiar a este gremio deportivo que hoy lo está necesitando tanto. Queremos fomentar un recurso que pueda apoyar y ayudar a todos estos espacios deportivos donde nuestros niños puedan demostrar su talento, donde ellos dejen de estar pensando en el ocio y puedan recurrir a su deporte y puedan lograr cada uno de sus objetivos. La idea de este proyecto es recaudar para que nuestras ligas deportivas puedan tener más oportunidades y incentivar y apoyar a nuestros niños colombianos. La construcción de este proyecto contó con el apoyo de representantes del sector deportivo, quien es destacano en el trabajo conjunto con deportistas, técnicos, académicos, entrenadores y sociedad civil. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena. El representante del partido de la U del Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo, citó para esta semana un debate de control político a varios ministros para consultar sobre todo lo que se viene con el anuncio del impuesto a las bebidas azucaradas. Así lo explicó el congresista. Nosotros queremos que los ministros de Hacienda, Salud y Trabajo nos cuenten el alcance del impuesto no solamente de bebidas azucaradas, sino el alcance del impuesto de alimentos procesados. Hay un informe de la ANDI que dice que se ponen en riesgo 250 mil tenderos que afectarían las ventas de esos que son los productos de mayor consumo en sus negocios. Resulta que hemos escuchado que queremos cambiar los hábitos alimenticios de los colombianos, pero también habrá que preguntarle a la ministra de Salud qué está haciendo el ministerio, qué política tiene, aparte de estimular el consumo de estos alimentos, qué política hay para que los colombianos tengan hábitos saludables. Este debate se realizará este martes en el recinto de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a partir de las 9 de la mañana. Este es el bloque informativo con toda la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes a partir de las 9 de la mañana. Bueno, escuchamos esta canción que lleva por título Carmen de Bolívar, un porro del maestro Lucho Bermúdez, una canción que habla de este hermoso departamento del sol primaveral de esta zona del país. Y es que de allí, del sur de Bolívar, es nuestro invitado especial de esta sección en frecuencia legislativa. Se trata del representante a la Cámara, Juan Carlos Vargas, de las Curules de Paz, precisamente del sur de Bolívar. Creo que incluye un municipio de Antioquia, ya él nos va a contar. Representante, bienvenido a Frecuencia Legislativa. Antes le cuento a nuestros oyentes que él es economista de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y tiene un magíster en Economía Social en Argentina. Así es, representante, me faltó algo. Sí, un saludo para todos los oyentes. Sí, yo soy de profesión economista, magíster en Economía Social de una universidad nacional de Argentina, estudié en Buenos Aires, y represento la Curul de Paz número 13, que la integran seis municipios del sur del departamento de Bolívar y un municipio del departamento de Antioquia, que es Yondó. Yondó en Antioquia, esa era la que yo decía, claro. Esta circunscripción hace parte de esas 16 curules que llegan acá a la Cámara de Representantes. Es un placer para nosotros tenerlo acá, representante, y queremos que los oyentes, que todos los colombianos conozcan un poco más de ustedes. Entonces vamos a iniciar hablando de quién es usted, cómo hizo para formarse, para tener esa oportunidad de educación, que en muchos colombianos es difícil, ¿no? ¿Cómo fue ese camino? Sí, efectivamente. Bueno, mi origen es campesino. Nací en una vereda de un corregimiento del municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar. Santa Rosa del Sur es uno de los municipios que hace parte de la CITREM número 13. Con mucho esfuerzo pude hacer los estudios secundarios en la cabecera municipal de ese municipio. En ese momento en el sector rural no se podía. Logré en el año 1998 obtener el segundo mejor Ixpress municipal. Y a partir de eso pude obtener un cupo en la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad pública, para estudiar la carrera de Economía, en la cual hice mi pregrado. Y a partir del buen desempeño académico, tuve distinción honorífica con laude en esa universidad. Y eso junto con el trabajo comunitario que hice en el Magdalena Medio, me permitieron ganarme una beca para hacer una beca latinoamericana, para hacer estudios de maestría en Economía Social, en la Universidad Nacional General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Bueno, ahí está la respuesta, un niño pilo desde el colegio. Entonces eso lo lleva a que usted pueda realizar sus estudios profesionales. Qué bueno, un gran ejemplo para los muchachos que nos escuchen en este momento. Bueno, representante, hablemos de su familia. ¿Quiénes la componen? Bueno, mi familia es una familia campesina también, integrada por un padre agricultor, una madre amada de casa, con labores agropecuarias. Desafortunadamente perdí a mi papá cuando tenía unos 11 años, y eso hizo que la vida fuera muy dura. Toda la carga recayó sobre mi mamá y sobre nosotros. Tengo una familia conformada por ocho hermanos. Yo soy de los últimos. Tengo en estos momentos algunos hermanos que son docentes, algunos que trabajan en el área de la salud, médicos, ingenieros también, y en mi caso, economistas. Entonces, a pesar de la adversidad, logramos superarnos como familia, básicamente a través del estudio de la educación superior. Pero una madre batalladora que lo sacó adelante, profesionales, vea. Sí, a pesar de las dificultades en términos de pobreza, en términos también de afectación del conflicto armado, porque el sur de Bolívar ha sido una zona históricamente afectada por el conflicto armado. A pesar de todas esas adversidades, fuimos superándolas poco a poco y logramos a nivel personal y a nivel familiar dar un tránsito y explorar y conocer nuevos horizontes. O sea que por ahora nada de núcleo familiar, hijos, mujer, nada de eso. Sí, mi familia actualmente está conformada por dos personas. Mi pareja, mi esposa, que es bacterióloga, especialista en gerencia de servicios de salud, y tengo un hijo de 10 años que en este momento está cursando quinto grado de primaria. Bueno, si tienes un núcleo familiar, ¿podemos saber los nombres para enviarles un saludo? Sí, claro. Marta Milena Camacho Osma, se llama mi pareja, y mi hijo, Juan Camilo Vargas Camacho. ¿Cuánto tiene el niño? 10 añitos. 10 añitos. Bueno, un saludo para la familia aquí de nuestro representante invitado. Escuchamos, es el representante Juan Carlos Vargas, curul de paz del sur de Bolívar y pues nuevo aquí en el Congreso de la República. Bueno, representante, estas curules son especialmente precisamente para las víctimas. ¿Cómo fue su vida? ¿Por qué es víctima del conflicto? ¿Y cómo llega a representar a esta región del país? Sí, en mi tiempo de residencia en el sur de Bolívar, que fue básicamente durante la primaria, durante la secundaria y en mis instancias vacacionales mientras hacía en el pregrado, sobre todo en esta última etapa, fui víctima de diferentes retenciones ilegales por parte de grupos paramilitares y luego dentro de mi vida profesional y laboral, desempeñándome como gerente general de una cooperativa de ahorro y crédito que hace presencia en el sur de Bolívar. Fui objeto de amenazas de muerte por parte de un cabecilla de un grupo guerrillero. Entonces, básicamente, son esos los hechos por los cuales fue víctima a nivel individual y víctima colectiva de un territorio afectado por el conflicto armado con presencia de diversos actores armados ilegales. Bueno, ¿y cómo llega a ser campaña? ¿Por qué ese bichito de la política de querer aspirar a la Cámara de Representantes? ¿Y cómo fue recibido por la gente a la cual usted representa en esta zona? Bueno, mi vinculación más que con la política ha sido con el trabajo comunitario, con el trabajo social. Trabajé algún tiempo en el Magdalena Medio, con el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, con iniciativas, con proyectos relacionados, algunos con atención a víctimas del conflicto armado, con proyectos productivos, con proyectos sociales, con proyectos ambientales. Y a partir también del trabajo realizado con la cooperativa en cuanto a la inclusión financiera, pues pude hacer un trabajo comunitario que me permitió tener un reconocimiento en el sur de Bolívar especialmente y en la región y una confianza de parte de la población en el trabajo realizado. Y creo que esos fueron aspectos que me llevaron a que políticamente el proceso de elección para elegir Curules de Paz, en este caso en mi territorio, me llevaran a ocupar el primer lugar, avalado por una organización campesina, una organización de productores de cacao, y con el trabajo en equipo con una compañera de lista del territorio, el municipio de Cimitit, fueron algunos de los factores que incidieron en el proceso para la elección como representante de la Curule de Paz número 13. Bueno, y llega entonces acá la Cámara de Representantes, ya llevamos un poco más de un mes en el trabajo legislativo, por su perfil debería de pronto usted ser parte de una comisión económica, pero bueno, no todos pueden estar en esa parte. Llega usted a la comisión séptima, ¿cómo se ha sentido y cuál va a ser su trabajo de aquí en adelante? Sí, efectivamente, pues de acuerdo a la legislación para las Curules de Paz, debíamos destruirnos las 16 Curules en las 7 comisiones constitucionales permanentes. En mi caso, quise participar en la comisión séptima, porque se tratan varios temas sociales que son de mi interés, debería estar allí durante dos años y luego dos años en la comisión quinta, donde se tratan temas agrarios, ambientales y mineros, que son temas muy importantes para regiones como la mía, además de los temas económicos que por mi profesión también manejo. Durante el tiempo que hemos venido desempeñándonos como representantes de la Cámara, como congresistas del 20 de julio, hemos y he enfocado mi trabajo en la gestión legislativa en torno a los tres temas que son prioritarios para nosotros como representantes de los territorios más afectados por el conflicto. El tema relacionado con las víctimas del conflicto armado, venimos trabajando un proyecto de ley que busca reformar y mejorar la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas. Los temas rurales son temas fundamentales y prioritarios para nosotros, ahí hemos participado con otros congresistas en la elaboración de proyectos como el Acto Legislativo para el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derechos y otras iniciativas que pueden beneficiar a la población campesina, la cual representamos y quienes nos eligieron, dado que las elecciones de estas curules se dieron exclusivamente en los sectores rurales de los territorios más afectados por el conflicto armado. Y un tercer tema en el que hemos venido trabajando es el tema relacionado con la paz, diferentes reformas e iniciativas legislativas para la implementación del acuerdo de paz, haciendo parte de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, haciendo parte de la Comisión Occidental para Asuntos Campesinos y en la Comisión Occidental también para el seguimiento a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Son algunas de las labores en las cuales hemos estado concentrados en este primer mes de trabajo en la Cámara de Representantes. Bueno, representante, pues estaremos pendientes de esos trabajos que ya iniciaron, el desarrollo, por ejemplo, en su comisión séptima. Y pues éxitos, representante, que sigan aquí en ese trabajo del Congreso con pie firme. Antes de despedirnos, ¿cuál es su gusto musical? ¿Qué música le gusta? Bueno, a mí me gusta la música que tiene sensibilidad social sobre todo, canciones como Solo le pido, Adiós de Mercedes Sosa, es una canción muy particular, me gusta por el contenido social transformador que tiene. Bueno, entonces, ¿le parece si nos despedimos con esa canción? Me parece muy bien, sí. El representante a la Cámara, Juan Carlos Vargas, del Sur de Bolívar, Curul de Paz, aquí en Frecuencia Legislativa, nos deja escuchando a Mercedes Sosa, Solo le pido adiós, ¿no? Gracias, representante. Ok, gracias a ustedes por el espacio y un saludo muy especial a todos los oyentes. Solo le pido adiós, que en la larga me sea indiferente, que en la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Sólo le pido adiós, que en la larga me sea indiferente, que en la larga me quilla, después que una garra me hará en esta suerte. Con la música que nos deja nuestro invitado especial de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, con los datos que siempre traemos para recordar. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Taekwondo, fecha que se eligió, ya que un día como hoy, pero en 1994, el Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión de París incluir este arte marcial como deporte olímpico oficial. Y recordamos desde aquí a Óscar Muñoz, nuestro representante en los Olímpicos de Londres 2012, quien se hizo a la medalla de bronce en este deporte. Y además recordar que hoy en Chile, nuestro país hermano aquí en el cono sur, realiza un plebiscito con el que se busca una nueva constitución política, una constituyente. Estaremos atentos a los resultados. Seguimos también pendientes de toda la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes para presentar el resumen el otro fin de semana. Llegamos al final. Estuvimos en cabina, Sergio Murcia en la parte técnica, quienes habla Jean Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.